La semana avanza La semana avanza Hazme encontrar la salida a esta falsa vida Un acto positivo hacia el creador Donde se realza el poder de la meditación Y se revela la presencia de Dios Que vive dentro de todo La semana avanza Vamos con confianza Que la balanza vamos a equilibrar La semana avanza Vamos con confianza Que la balanza vamos a equilibrar Salve esta triste Babilonia Que hay mucha gente injusta Mira en esta tierra Esclavo no como persona libre en la esfera Carcomido por el consumismo y el sistema Muere y muere cualquiera Por eso digo legalicen esta tierra Para que el pueblo sea capaz De plantar lo que quiere Y cuando pueda en esta vida Donde echar la alegría Y sonríe todo el día Dieguito hate en vida A buscar la conquista Encontrar flores de color Y ser protagonista En esta vida caminar Fumar algo natural En esta vida caminar Fumarte algo espiritual La semana avanza Vamos con confianza Que la balanza vamos a equilibrar La semana avanza Vamos con confianza Que la balanza vamos a equilibrar Quien se prende una pauta con siete mil Se marchan las notas del mil mil Pasa confianza que se en la plata Para que todo, todo, todo Pasa amor, perseverancia No ser partíjate, le da Doy una vuelta, me te despierta El estado te miente, también te mienta Poder liberar todos los aumentaos Solizando ya esto Mi pueblo prenda Las manos bien altas Mi gente al estar Para que te maten todos Se confere con los sumeros Que son los demás Pa' no mojo me pide Pollo, pero, 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 pero No te pases ruido No lo pongas, como lo ponas Y cierro yo en tu burro atrás Como mire que quieres más Pero no pierdas tu pie Se despierta Se abrirá la puerta Presenta tu vuelta Hacia la pura libertad Ideal, energía musical Va de frente La semana avanza Vamos con confianza Que la balanza Vamos a equilibrar La semana avanza Vamos con confianza Que la balanza Vamos a equilibrar La semana avanza Vamos con confianza Que la balanza Vamos a equilibrar La semana pasa, vamos con confianza, que la balanza vamos a equilibrar